Y como herramientas que somos en las manos de Dios, tenemos que estar afilados, preparados, para que cuando Él nos use, estemos prontos, prontos a ser usados. No que, ¡ay, estoy desafilado! No, no. Tenemos que estar siempre afilados. Tenemos que estar, y eso lo da la santidad. Transmitamos sin tener vergüenza. Yo lo digo, y esto me conta, y a los otros pastores, y incluso a los hermanos que llevan años en las iglesias, que muchas veces molesta cuando uno dice verdades de la palabra o de cómo se debe vivir. Pero para eso es que Cristo vino, para que seamos libres. Y el Ministerio Cristo Libera Internacional, la misión que tiene de evangelizar, de sanar, pero sobre todo las cosas de decirle a la persona que la vida en santidad es lo que le va a hacer vivir una vida de esplendor, de brillo en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también dice que si vuelve y encuentra la casa limpia, peor de nada, que viene con siete peores que él. Entonces, inculcar la santidad. Pero para eso nosotros debemos vivir en santidad. Y Cristo Libera Internacional tiene que ser esa herramienta poderosa en la Argentina, que no vea denominaciones, sino que vea corazones de hijos de Dios que desean vivir libres. No se trata de que soy, yo vengo de raíz bautista, ¿sí? Y como bautista, muchas veces las cosas espirituales no se ven, no se hablan. No, eso no es así, porque bueno, no, admirado, yo siempre me fijé en los hermanos pentecostales, que ellos son más fervientes así en el espíritu. Pero esto no se trata de denominaciones, esto se trata de palabra de Dios pura que enseña a que seamos libres. Nosotros llegamos a la libertad gracias de alguien que murió por nosotros en una cruz, que se entregó por nosotros para que seamos libres. Bueno, sacrifiquemosme a nosotros, que no sería un sacrificio, pero esforcemos no, sería la palabra. Esforcémonos, como dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos para vivir en la santidad que viene viviendo una vida delante del Señor para poder ser efectivos al momento de que tengamos que ayudar a otros. Pueden ser 5, 10, 20, las liberaciones que el Señor quiera darnos, que el Señor permita que hagamos. Pero no regocijemos por eso, regocijemos no, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y llevar a otros a eso. Yo sinceramente, desde que empecé a estar en el ministerio de Cristo, libero internacionales, cosas de otra óptica distinta. Incluso, un miro que hoy no me dice lo mismo. ¿Por qué? Porque lo veo desde el punto de vista de una visión íntegra. No de la visión humana, sino de la visión íntegra que da el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros. O sea, que esto no es que nosotros seamos especiales, ni seamos... No, no, no. Bueno, nosotros lo único que hemos hecho es ponernos en las manos de Dios, seguir las instrucciones que da el ministerio, aprender lo que da el ministerio y compartir lo que da el ministerio. Que eso es lo principal. Yo creo que tenemos que hacer, hermanos de Argentina, el gran esfuerzo con todos nuestros conocidos vecinos, amigos de otras iglesias, e ir sembrando, sembrando, sembrando. Decir que en las iglesias hay que hacer liberaciones, hay que llamarlos a los hermanos que llegan a una congregación, a una entrevista, como la que hace el formulario de liberación, en donde el hermano nuevo en la congregación es... Podamos ayudarlo, podamos cortar cadenas generacionales o oficios, pero no, no, no caer en ese formalismo, como decía el pastor Roy al principio, de que todo está bien un poquito, no, no, no. Dios es bueno y Dios te va a dar todo por el pecado que vos hagas hoy. Mañana, te va a perdonar el que hagas mañana, pero Dios no puede ser burlado. No podemos dejar que nuestras personas amigas, amadas, porque si es un hermano de un Cristo, lo amamos. Entonces, que esas personas amadas recaigan una y otra y otra vez, porque no les sacamos los demonios que están adentro. Y eso hay que enseñarlo y hay que compartirlo. Y hay que llevarlo a la acción. Amén. ¿Sí? Amén. Tremendo. Así es. Gracias, Votor Carlos. Gracias. Bueno, ahora nos despedimos, nos vamos a despedir de Cristo Oliver Argentina, a nivel internacional con el pastor Roger, con la última palabra ahí que va a compartir el amado pastor Oliver. Bien, gracias por la bendición que Dios nos dio en esta tarde, de poder estar juntos, unidos, en la armonía, aprendiendo del Señor. Estuve atentamente escuchando los testimonios, son muy edificantes, y pienso que para todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, en el mundo entero, haya sido de bendición y edificación. Agrego a lo que los hermanos de Mendoza decía, que estamos en avivamiento, a partir del día 21 de junio comienzan los 40 días de ayuno y oración por Argentina, por la familia, por los hijos, convocado por el Ministerio de Aciera, que es Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Más de 600.000 personas creyentes estaremos ayunando y orando al Señor para que este avivamiento que comenzó se mantenga, y entre eso seguramente que viene lo que Dios ha determinado, la santidad, la limpieza. Este ministerio, le hablo a todos los hermanos de Argentina y los países vecinos que han vivido diferentes movimientos evangelísticos a partir del año 84 en adelante. Ha venido un gran mover espiritual en las demás naciones, pero cuando sacamos la cuenta ha quedado muy poco fruto. Le cuento nuestra Mar de Plata, yo amo a Mar de Plata, y hubo un tiempo donde se comenzó una campaña y más de 100.000 personas recibieron a Cristo. 100.000, no era una, son 100.000 anotadas con dirección, teléfono, hubo un gran avivamiento que la iglesia no estaba preparada para esto, por lo tanto el avivamiento la pasó por arriba. Y los pastores no supimos qué hacer, porque nunca estábamos preparados para una cosecha tan grande. Pero el Señor dijo que la cosecha que viene ahora es mayor todavía, es mucho más grande todavía. Entonces, muchas clases de ministerios se están preparando en diferentes, ¿cómo le puedo decir?, organizaciones que brindan ayuda, por ejemplo Evangelismo de Cosecha, Los Navegantes, hay muchísimas más, le digo por nombrarnos nomás, pero hay muchos. Pero de todos los que han hecho, ha quedado muy poco, pero veo que faltaba esto último que estamos aprendiendo y ministrando de Cristo Libera Internacional, porque han recibido a Cristo, pero no se les ha liberado interiormente. Se ha echado fuera un demonio, pero lo han quedado 10, 20, 30 demonios adentro, y entonces esos demonios han hecho que la persona volviera a retroceder. Y entonces se ha tratado de hacer un montón de cosas, trabajos, y se ha olvidado a la persona del Espíritu Santo por meter métodos para que la gente sea libre. Bien, por eso le hablo a todos los pastores de Argentina, Latinoamérica, y de donde nos escuchan. Pablo, el apóstol Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones satánicas, no las ignoramos, Pablo la decía. Pero si hoy le preguntamos a los pastores, ignorás las maquinaciones de Satanás, muchos ni saben, ni quieren pelear. Algunos han dicho, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. Esa es una iglesia que ya está gobernada por las tinieblas, y el pastor también. Entonces, hay muchos que ignoran, ignoran las maquinaciones. Maquinaciones quiere decir algo entramado, algo arreglado, algo que está listo, preparado. Y bueno, pero la otra pregunta es, ¿qué sabés del reino de Dios? ¿Qué conocimiento tenés del reino de Dios? Y muchos no le van a decir nada, pero el reino de Dios se maneja por leyes, por decretos, por estatutos, y sobre todo, es un ministerio de legalidad. El reino de Dios se maneja con legalidad, y Satanás sí sabe lo que es manejarse con legalidad. Pero los cristianos y las iglesias no saben lo que es moverse en legalidad. Y por eso viven, como decía hoy el pastor Roger, en pecados, o pecaditos pequeños, que creen que son insignificantes, pero hacen mucho daño a la iglesia. Entonces, es nuestro deber y derecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pablo, el apóstol Pablo, nos dejó bien escrito, para todos los amigos que nos oyen, que nos escuchan, en segunda de Corintio, capítulo 10, dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para destruir fortalezas. Y el Ministerio Cristo Libera Internacional nos da la enseñanza cómo usar las herramientas que ya tenemos, que por falta de conocimiento no las hemos desarrollado. Y esto es algo hermoso, que te abran los ojos espirituales y que a través de la enseñanza se activan, se activan esas armas poderosas para destrucción de fortaleza. Y dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este ministerio te enseña cómo derribar argumentos, porque el diablo utiliza argumentos así como decía el hermano y dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado en el desierto no fue tentado así nomás. Primero la tentación vino por la carne. Ah, que tenés hambre. Decile a las piedras que se hagan pan. Lo tentó por la carne y luego lo tentó en el alma. Cuando él le dijo tirate del pináculo y te daré todos los reinos de la tierra. Y el Señor siempre contestó con la palabra escrito está. Y a lo último lo tentó en el espíritu cuando le dijo si postrado me adorares. Satanás conoce bien lo que es la legalidad en el espíritu. Lo tentó a Jesús en las tres fases en la carne, en el alma y en el espíritu. Y Jesús con la palabra desarmó todo argumento. Escrito está solo el Señor adorarás. Y dice la palabra que lo dejó el diablo por un tiempo. y venían los ángeles y lo ministraban al Señor. Pero en este tiempo la iglesia del siglo XXI ¿qué sabe la legalidad sobre el trono de Dios? Se habla mucho del reino de Dios pero se vive muy poco en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios se vive con santidad y pureza. Se vive con amor. No hay nada de otro mundo. Así que como esto es para animar a los doctores ya que han escuchado diferentes testimonios por cierto y pienso que se han quedado cortos todavía porque hay más testimonios más testimonios. Pero no es acá engrandecer los testimonios de cada uno sino engrandecer el nombre de Jesús porque Él se merece toda la gloria la honra y la alabanza porque Él lo hizo posible. Pero para último le dejo un consejo que el apóstol Pablo nos dejó a nosotros a toda la iglesia. La carta a Timoteo Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 le escribe a su hijo Timoteo lo consideraba su hijo para que pudiera hacer algo que Pablo vio que estaba faltando y que pienso que en esta cuarentena de pandemia que ya pasó más de cuarentena 90 días tenemos enterrados nos puede ayudar mucho a todos nosotros y compartirlo también. Le dijo una palabra aviva aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego no lo iba a avivar Dios sino que él tenía la responsabilidad de avivar como también hoy vos pastor que nos estás oyendo en Latinoamérica en Argentina o a donde sea te estamos transfiriendo y diciendo aviva el don que Dios te ha dado a través de este ministerio Cristo Libera Internacional que te va a hacer muy bien muy bien aunque sea a vos solo te va a hacer muy bien pero te puedo decirte una vez que comiste algo y la comida te gustó enseguida vas a decirle a otro que coma la misma comida eso es así todo lo que es bueno para uno lo quiere compartir con otro y esto es así y el apóstol le decía aviva el fuego del don de Dios porque Dios le había dado recursos esos recursos también están escritos en la palabra el recurso del poder de Dios 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 nos dio el poder de Dios la persona del Espíritu Santo y Cristo en nuestro corazón tenemos el poder de Dios segundo la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús para poder permanecer y en tercer lugar que el Espíritu Santo vive en nosotros no es que se fue vive en nosotros y para que estos recursos puedan tomar fuerza en nuestra vida tenemos cuatro puntos primero de todo vive una vida de santidad segundo vive una vida de oración tercero vive una vida de fe cuatro vive una vida de obediencia a la palabra del Señor y quinto sé diligente con lo que estás haciendo sé diligente ponele pasión en lo que estás haciendo yo veo a todos mis hermanos que tienen pasión por lo que hacen y esto no es nada viene mucho más del Señor para cada uno de los que son fieles así que yo les animo mis amados queridos hermanos el mundo entero prueben prueben es gratis no tienen que invertir nada solo tienen que escuchar y no escuchen uno solo escuchen dos tres cuatro cinco seis siete ocho videos y se van a dar cuenta de cómo hace el Espíritu Santo de una forma tan simple y tan sencilla que la iglesia se ha trabado por desconocimiento por desconocimiento así que mis amados Dios los bendiga Dios los guarde me alegro de verlos que estaremos viéndonos en las próximas si así Dios lo permite adelante que lo mejor ya está en camino amén aleluya a Cristo Jesús por su palabra y por sus palabras mis hermanos Cristo honra y gloria siempre para él algo particular que el Señor quiere de toda la iglesia en general de que seamos como él es con el padre la trinidad uno solo que seamos la unidad una familia que aquí no nos separe que nunca hablemos de o que no separe las denominaciones o es que yo aquí hay cosas seamos uno solo la unidad y y esto lo que queremos inculcar es Cristo a través de este ministerio la familia una familia nos comunicamos y esto es hermoso esto es hermoso que el alumno sea amigo o amiga del maestro que el maestro sea amigo del alumno que los coordinadores sean amigos de los maestro porque el coordinador de maestros que se vea esa armonía que se vea esa hermosura ya porque todos sabemos que cuando hay eso uno le da gusto pertenecer a eso o a estudiar en eso en el caso de la escuela en estudiar en la escuela en donde cuando entras encuentras una familia amor comunicación en que te puede ayudar ven y te hagan un escaneo estás enfermo de pronto hay algo para escondido un demonio por ahí entonces lo expulso el nombre de Jesucristo ahí esto es hermoso y esto es grande esto es grande que horrible es uno sentirse solo o la soledad lo saben ustedes eso es terrible aquí encuentra en este ministerio en cada en este ministerio encuentra eso compañerismo amistad amor unidad una familia una familia acá los mis hermanos ustedes están en Argentina como dice Argentina el largo es grande pero no están ubicados por allá por acá pero ya ustedes las instancias quedan abolidas enseguida y si a través de las redes sociales y pero hay esa comunicación como si estuvieran vivieran ahí en su casa esto es hermoso esto es hermoso hermano esto es hermoso esto es hermoso amén esto es hermoso amén gloria a Dios así que todos ustedes hermanos que están ahí los invitamos a compartir este compartan por favor esta información este video esta conferencia bueno conferencia a esta entrevista compartan con sus amistades compartan especialmente a pastores compartaselo a ellos a todo el mundo pero especialmente a ellos porque si alcanzamos un pastor entra se capacita y también él va a ser liberado familia va a ser celebrada y lo mejor lo grande es que su congregación porque cada pastor tiene su congregación va también a conocer y se va a ser liberada este es el plan perfecto de parte de Dios muchas gracias mis hermanos factores mis hermanos ministros gracias por esta oportunidad que me da aquí de entrevistarlos y dar con nosotros al mundo entero Cristo lo tenía planeado para que en estos momentos empecemos con Argentina porque la primera primera que hacemos esto es con Argentina y este es el plan de parte de Jesucristo porque algo grande va a ser y está haciendo ya el señor en Argentina para el mundo entero amén gloria a Dios aleluya amén vamos a trabajar con este himno que está aquí el himno de Cristo libera es un himno que todo el mundo debe saber incluso entre poquito van a sacar este himno también en vallenato no sé si ustedes escucharán en vallenato música que al acordeón lo van a sacar así que por lo menos escuchémoslo aquí en la hermana nuestra hermana Silpa incluso hermanos el autor de ese himno de Argentina Manos Cristo en Sevilla esta es la mejor parte que Cristo libera solo el retene a la iglesia Jesús pagó el Señor nos dio libertad hay mucha gente hay tanta gente que sufre y sufre y sufre sin saber que en Jesús hay esperanza y Cristo nos ama si los pastores luchamos juntos y en un Dios decididos llegaremos a las naciones a las naciones Cristo nos manda y el coído le levanta la costa eso es que Cristo libera solo libera Jesús pagó el Señor nos vive libertad Cristo libera que Cristo solo libera Jesús pagó el Señor no se libera amén amén Cristo libera aleluya muchas gracias gracias muchas gracias hermano así que compartan esta información aquí no puede continuar hermano lo invitamos todos también a la vigilia tenemos vigilia todos los viernes vigilia 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 aquí por aquí como usted ingresa a la escuela como usted ingresa a la escuela una pregunta la escuela me pueden contactar a mí yo puedo guiarlos a la argentina o cualquier escuela para otros países o también hay en youtube facebook ahí aparece el enlace inscríbase en la escuela de whatsapp ahí está usted entra enseguida ahí automáticamente queda inscrito en la escuela y hermano y empieza clase de una así que hermano hágalo hágalo así que todo está ahí fácil para que usted sea enseñado en guerra espiritual en guerra espiritual gloria a Dios gloria a Dios muchas gracias mis hermanos algo que dice antes algo que dice antes algo pastor algo que dice el pastor ahí déjame ver si es el audio aquí hola ¿me escuchan? ok sí háble por favor díganlo sí luego como estábamos ya en Pichela es bueno recomendar a todos los hermanos hermanas a todas las personas que estén escuchando viéndonos por este medio que en Argentina está naciendo una nueva esperanza una nueva fuerza un nuevo ministerio que se llama Cristo Libera y estamos para ayudar a muchos así como nosotros recibimos de gracia de gracia vamos a salir a dar así que no tengan no tengan miedo no tengan vergüenza no crean que por pedir ayuda sobre temas espirituales es débil o se es cobarde no al contrario hay que ser muy gente para dar espiritual así que en Cristo Libera Internacional Argentina estamos estamos esperando que estás escuchando que necesitas de esto te estamos esperando para que vengas y nosotros estamos para servirte para ayudarte para orar por vos para ayudarte para que puedas caminar ese camino hacia la santidad gracias amén muy bien muy bien gracias vamos a hacer algo antes de despedirnos aquí de la aquí de los hermanos vamos a perdón un segundo aquí mientras aparezco aquí yo a ver técnico técnico jajaja díganle ustedes por favor el whatsapp ustedes cada uno de ustedes whatsapp por si quiere la persona pues comunicación con ustedes enseguida para la escuela o cualquier acto de liberación cualquier ok bueno empezamos por Mario y y Belén whatsapp nuestro número de whatsapp es 2944 24 56 15 y de mi esposa es 2944 22 6 3 8 3 nada paola si el el de mi esposo es 2922 45 0509 y el mío es 22 8 4 6 9 9 4 50 cristo los está esperando jesucristo esto es del señor y es para ustedes el señor los escogió y los quiere preparar los quiere capacitar y que anótense inscríbanse pastor oliver si 223 6 8 2 6 3 7 7 pastor moran bueno 2 6 1 6 61 83 88 a tu disposición hermano que estás escuchando para lo que necesites ay mío 2 2 1 3 0 7 75 45 amén amén ya sabes hermano pueden contactarlos a ellos y todos digamos repitamos jesucristo llamamos 6 6 6 6 7 12 12 14